¿Qué es lo que se ha hecho en el diario Noticias? Los compañeros han perdido mucho en esos acuerdos, aprovechándose de la situación, de que uno se queda sin laburo, la empresa ofreció un dinero que no es el que corresponde, que no es el que marca el convenio colectivo de trabajo, así que bueno, esa es la situación, 8 despidos y tenemos 15 en total, así que 7 desvinculaciones. La Secretaría de Trabajo rechazó el preventivo de crisis, por lo cual no podían despedir por el artículo 247, lo empezaban a hacer así, que el 247 lo que permitiría era que indemnicen al 50%, pero ni siquiera el 50% lo estaba ofreciendo en la empresa, así que lo rechazamos, bueno, lo rechazó la Secretaría de Trabajo y tendrían que indemnizar al 100%. Yo creo que la Secretaría de Trabajo tendría que dictar la conciliación obligatoria y retrotraer todo a un principio, pero bueno, ahora está en manos de la Secretaría de Trabajo ver qué es lo que va a hacer. Nosotros por el momento vamos a manifestar, vamos a expresar nuestro descontento y vamos a continuar acompañando a los compañeros que han sido despedidos y también los que han sido desvinculados. La idea es, bueno, hacer un poco de ruido acá, vamos a hacer una radio abierta, que vengan las radios como en el caso de ustedes, agradecemos el encuentro que siempre está presente, vamos a hacer visible el reclamo, tanto por los medios, por radio o por televisión. Y bueno, y para la gente que pase acá, en un rato vamos a empezar con una panfleteada y después va a haber un scratch que vamos a hacer en distintas paredes y lugares públicos que podamos realizarlo.